El COVID-19 transformó la realidad de muchas empresas y emprendimientos que tuvieron que ingresar de la noche a la mañana en las plataformas digitales para poder seguir trabajando y de esta manera llegar a sus clientes. Debido a esto hemos invitado a Leonardo Otati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, para hablar sobre ese impacto del COVID-19 precisamente en ese sector. Bienvenido en boda, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches con todos los presentes. Qué gusto tenerlo por acá, acompañándonos en el programa. Muchísimas gracias, un honor para mí. Ustedes el jueves 18 de junio presentaron en conjunto con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y también con el apoyo del Banco del Pacífico los resultados de un estudio de medición, esto dirigido a empresas y a clientes sobre el e-commerce durante la cuarentena. Lo leí, veo resultados positivos, han aumentado en porcentajes tanto en inversión publicitaria también como en ese crecimiento de tráfico, ¿no? Porque aparentemente nos vimos obligados a girar a ese modelo de negocio por el confinamiento. Es correcto, ¿no? Yo creo que no es un secreto el cambio que originó en el consumidor, en las empresas, incluso en nuestra manera de actuar y nuestras necesidades, el tema de una cuarentena. Muchas de las personas que ya venían de alguna u otra manera interactuando digitalmente con las marcas, hoy lo empiezan a hacer con más frecuencia, con más confianza y adicionalmente a eso, muchas se vieron obligadas a hacer esto un hábito. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros estamos realmente viendo en este momento? Y el ejemplo que normalmente ponemos es el adulto mayor que usualmente muy habituado a hacer sus compras en el mundo físico, hoy en día se vio abocado, prácticamente obligado a poder hacer compras por este medio porque era la única manera como lo podía hacer. Y si le sumamos a esto, que es el medio más seguro para hacer una compra, entonces se vuelve ya un tema mucho más importante dentro del hábito del consumidor. Pero hay descubrimientos muy interesantes en este estudio y uno de ellos es que el 71% de los usuarios aproximadamente están completamente dispuestos a mantener su hábito de compra online y aumentarlo. Lo cual es muy interesante para muchas marcas y otra cosa que es muy importante ver es cómo cambió la necesidad de las personas en lo que compraban online. Ahora, ¿qué pasa con los pagos alternativos como la billetera electrónica? ¿Tienen acogida? Empiezan a tener acogida, yo creo que es el término correcto, digamos, porque todavía no marcan mayormente dentro de lo que puede ser un porcentaje interesante de crecimiento, pero a nivel de acogida empiezan ya a estar dentro del tablero, por decirlo así. Creo que hay varias cosas más que hacer. Habría que ver realmente qué adopción venían teniendo anteriormente. Sabemos que de alguna u otra manera no eran adopciones muy grandes. Ahora empiezan a tener porcentajes un poco más interesantes, pero siguen siendo bastante más chicos contra otros medios de pago como el tema de créditos directos de las empresas o tarjetas de crédito y débito que realmente dentro de la pandemia representaron el 61% de lo que quería el consumidor. ¿Y cuáles fueron los indicadores de ese aumento de compras online? ¿En qué específicamente de los indicadores? Lo que nosotros tenemos más o menos claro es que cambió mucho el hábito de compra. Antes los grandes jugadores eran compañías de entretenimiento, todo lo que tiene que ver con cine, espectáculos, conciertos y demás, todo lo que tenía que ver con turismo y todo lo que tenía que ver con aviación. Hoy en día esas son categorías prácticamente que están vendiendo cero y sobre lo cual como Cámara estamos extremadamente preocupados. Y hoy lo que empezó a generar mayor tráfico a nivel nacional definitivamente pues son todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con higiene, todo lo que tiene que ver con bioseguridad, alimentos para mascotas y definitivamente lo que tiene que ver con farma. Ahora, si bien es cierto, esto es una tendencia, hay ciertas categorías que definitivamente nosotros vemos que se van a ver altamente beneficiadas. Una de esas, sin lugar a dudas, es todo lo que tiene que ver con juegos online. Esa es una realidad, no lo podemos ocultar. Como padres muchas veces criticamos el número de horas que nuestros hijos pasan frente a sus dispositivos jugando online. Durante la cuarentena fue una bendición, lo cual lo hace muy interesante. Y otra categoría que se ve extremadamente beneficiada en estos momentos es el tema del delivery. De poder llevar la mercadería, que usualmente yo estaba habituado a ir al lugar físico a abastecerme de la misma, a pagar un poquito más eventualmente para que me la lleven a mi casa para estar más seguro. Y la otra categoría... Sí. Perdón, sí. No, no, le iba a comentar que la otra categoría que me parece interesante es lo que está sucediendo, que habría que ver cómo se asienta y cómo crece o cómo realmente se mantiene dentro del mercado es la categoría de restaurante. Vemos que hoy en día la gran mayoría de los restaurantes ofrecen un servicio de delivery. Usualmente lo hacen de manera directa o a través de plataformas, pero lo están haciendo porque su aforo cambió. Entonces antes podían atender a 100 personas, hoy de acuerdo a la ley pueden atender a 30. Claro. Entonces a todos les ha tocado reinventarse realmente. Otro de los hallazgos que yo también le quería decir fueron los canales de compra más usados. WhatsApp está a la cabeza con el 49%, las diferentes aplicaciones, las apps con un 44% y las webs con un 35%. Y bueno, usted ya nos mencionó qué es lo que más consume la gente, lo tenemos bastante claro. Pero, ¿cómo realizaron esta encuesta ustedes? A ver, esto se hace desde hace ya tres años con un grupo de especialistas, con un observatorio de comercio electrónico que tiene montada la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES. Y ellos básicamente utilizan un formato que se utiliza también en Colombia para hacer la medición del comportamiento del usuario dentro del comercio electrónico. Se hace de manera digital y nosotros realmente este año hemos presentado tres estudios. El primero fue el comportamiento del usuario online del 2019 que se terminó en marzo de este año. Ok. Entonces, si lo presentamos en marzo, realmente conocer al 2019 después del hiper crecimiento que tuvo el comercio electrónico, realmente no hubiera sido muy lógico presentarlo solo. Cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba aconteciendo y viendo cómo se estaban manejando las cosas internacionalmente, decidimos como industria, con todos sus miembros, hacer dos estudios más. El uno trataba del comportamiento del usuario de comprador online dentro de la cuarentena y cómo se proyectaba post-cuarentena. Entonces, si le quiero preguntar, ¿cuál es la proyección entonces tanto de las empresas como las personas post-cuarentena según este estudio? A ver, en general el usuario está completamente dispuesto a seguir online. Eso es lo que está buscando, eso es lo que quiere. Se siente más seguro, ya perdió el miedo, ya tiene una experiencia, ya no es la primera vez que va a comprar online. Entonces, seguramente lo que va a pasar es que va a seguir comprando más productos y va a seguir teniendo más confianza en el canal. Definitivamente, pues hoy en día creo que le preguntamos a cualquier persona que tiene la capacidad de hacer una compra online, que dicho sea de paso es todo ser humano que tenga una cantidad de dinero disponible, porque hoy en día se pueden hacer pagos contra entrega también, como lo hacemos con la pizza. Digamos, yo pido la pizza por teléfono y la pago en efectivo cuando llega a la casa. Hay muchas compañías que hoy en día están dando este servicio, entonces ya ni siquiera es que hay que tener tarjeta de crédito o débito para poder hacer una compra. Entonces, el consumidor va a seguir en este movimiento, en esta tendencia, en esta línea. Gracias. Y por otro lado, la empresa realmente es quien más va a tener que cambiar, porque se va a tener que adaptar a este nuevo consumidor, va a tener que cambiar, va a tener que mutar, va a tener que adaptarse a este nuevo consumidor que tiene muchas exigencias para poder ser atendido de forma no presencial. Entonces, gran parte de estas empresas, una de las cosas y uno de los hallazgos que estamos viendo y estamos analizando es que las empresas hablan de que van a simplificar su oferta. Y simplificar su oferta implica muchas veces cambiar el número de productos que ofrecen, entre otras cosas. Entonces, hay que empezar a ver realmente qué es lo que va a pasar. Y los cambios están, de hecho, porque nosotros aquí en Emboga, que todo el tiempo tenemos empresarios, cabezas de empresas y emprendedores, nos damos cuenta de cómo se han visto obligados realmente a reinventarse para no perder a sus clientes y poder continuar trabajando y a flote, que es lo que realmente todos quieren. Ahora, los interesados, ¿pueden acceder a este estudio de manera gratuita? Si nos puede recordar la página web, por favor. Te explico, www.cece.es, se lo descargan, dejan su mail y tienen el del 2017, el del 2018, el del 2019 y estos dos últimos que son los de la cuarentena. Los hacemos realmente porque entendemos que es nuestra responsabilidad no solamente darles como industria el mejor servicio posible a todos los consumidores y la mejor información a todas las compañías y emprendedores que quieran utilizarla para tomar sus mejores decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, gracias por compartir con nosotros la información de estos estudios y un gusto realmente, que esté muy bien. Encantado, que esté muy bien. Muchísimas gracias y saludos a todos y consérvense en salud y con mucho cuidado siempre. Claro que sí, muchísimas gracias e igualmente. Amigos televidentes, recuerden nuestras redes sociales, los invito a ingresar en nuestra página de Instagram en arroba emboga empresarial para que puedan ver todas las entrevistas y las notas del programa y por supuesto en www.telerama.es simplemente ingresan a la sección emboga, hacen un par de clics y listo. Pueden tener con un par de clics el acceso a toda la información del programa. Hasta la próxima.